Buenos días Me desperté hace un ratito, son las 12 Me costó muchísimo Ya hacía como dos horas que tenía que estar despierta editando Y no lo conseguí Qué raro por mi parte Tenéis aquí a Kenzo durmiendo Y nada, me voy a ir a duchar porque quedé ahora un ratito con un amigo Que vamos a ir a hacer unas fotos Y no sé qué me deparará el día Ni la persiana, abrí Y tengo esta voz porque me despierto prácticamente todas las mañanas con mocos Y es horrible Así como con la nariz también tapo nada, no me gusta nada Y no sé por qué es O sea que no puedo encontrar una solución Me voy a levantar O sea que no puedo encontrar una solución Bueno ya casi estoy lista Ahora voy a peinarme un poco Porque tengo así un poco pelos de loca Y a bajar a Kencito Y nos vamos ya Ah por cierto que hoy está el novio de mi mejor amiga de cumple Así que esto es para él Oli Yago Feliz cumple Y muchísimos besiños Vamos, he buscado un sitio guay para hacer fotos Y iba a grabar con la cámara Pero la batería me da fallo Y entonces ahora la cámara no me enciende O sea que fantástico Y tengo que grabar con el móvil Bueno estamos en el castillo de San Felipe Y ahora vamos a buscar un sitio guay dentro del castillo Para hacer fotos Fui en el castillo de San Felipe Y nada, fotos listas, ahora vamos a casita que son las 3 ya y yo quiero ir a comer algo y a ver si puedo dejar ya listo el vlog de ayer y eso. Bueno, voy a ir a tomar un té con Sergio que está aquí, bueno, no todo bien enfocado. Te voy a apurar, a lugar de ir ya, bueno, bien trabaja ir ya, que entra ahora a trabajar y llega un poco tarde, por culpa de quién, no sé, por culpa de estos tardones, estás grabando, sí, pues por culpa de estos tardones que tardaron 5 minutos en bajar, yo llegué a menos 20, bueno pues hasta menos cuarto pasadas no llegaron, no leí el whatsapp hasta esa hora. Yo no sé enfocar la cámara, todo el café por ahí y todo el café por aquí. Todo el café por el maíz, tomo el maíz, nada. Acabo de llegar a casita Ya ha empezado a hacer un frío horrible en la calle ¿Cómo se nota que están cerca de las elecciones porque me acaban de parar para darme esto que es para la presentación de una nueva candidatura gallega o una cosa así, no entiendo absolutamente nada de política o sea que bueno, ya os tengo que comentar nada porque no entiendo y eso voy a ponerlo a editar voy a subir el blog de ayer y voy a ponerme a editar este para tenerlo listo de noche 2 3 4 5 2 3 4 5 Bueno, son las 3 menos 10 de la mañana y hoy despido el vlog desde la camita terminé hace un ratito de editar y fui a bajar ahora que enseño dos minutos y no os imagináis el frío que hace la verdad es que estoy muy contenta con el resultado de las fotos de hoy me parece que quedaron super chulas y os dejo por aquí por la pantalla una en pequeñito de las que ya vi editadas y en serio estoy muy contenta me gusta un montón como salgo me gusta la foto y todo y próximamente las podréis ver en el vlog me voy a ir a dormir ya porque mañana tengo práctica de coche a las 11 y la verdad es que me he querido despertar un poco antes porque tengo la habitación hecha un desastre aunque bueno, no es raro en mi eso soy un poco desordenada por no decir mucho buenas noches a todos y que mejor que despedirme con esta tarjeta tan preciosísima que me ha dejado mi hermana debajo de la almohada y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo video